Buenos días, buenas tardes, buenas noches Se supone que sabéis hacer algo con documentos Yo uso una página que se llama ScriptD Y os explico un concepto que se usó mucho en la informática ¿Vale? Que es el concepto de compartir ¿Ok? Yo tengo mi nombre, uso y no mi contraseña No hace falta pagar, pero en esta página yo comparto documentos Y la gente sube cosas y las comparte Puedes pagar Si no pagas, puedes hacer documentos ¿Vale? Entonces está muy bien, tú subes tus cosas, tus trabajos Y te puedes descargar los trabajos de otros ¿Qué pasa? Que la gente lo usa por piratear un poco Hay un libro aquí que no debería estar Pero bueno, la mayoría de las cosas son legales ¿Ok? Entonces yo subí un montón de documentos cuando estaba trabajando en la empresa privada Que yo daba mis cursos y hacía yo mis apuntes ¿Vale? Si lo encuentro Creo que está en tu cuenta O sea, en mi cuenta Eh... a ver Yo no sé ni dónde están mis cosas Tú fíjate cómo es la cosa ¿Dónde están? Podéis mirar a ver dónde están Guardado, idioma Escribe, lee, gratis, tu cuenta Perfil público Carga de documentos Entonces esto es para subir cosas Ah no, aquí están mis cosas ¿Vale? Entonces aquí tengo yo La tira de cosas que yo he hecho Sí, y de más antes 2014 2014 Pero yo voy más atrás Tengo como 10 páginas de cosas que yo subí Podría haber... Doblar un pato Porque me estaba haciendo ruido al lado Y lo cogí del cuello y lo doblé No, eso ya lo haremos, ¿eh? Coger una foto que hay algo Y doblarlo La pone dos o así ¿Habéis visto el meme de Ahí es esto en la foto Y no quiero que salga Y la gente empieza a hacerle chorradas Ahí está Venga, aquí hay presentaciones Funciones Funciones no Yo voy a documentos ¿Vale? Mira, combinar correspondencias Incentral multimedia Tablas avanzadas Venga, vamos a hacer tablas Vamos a hacer una tabla Pero facilita ¿Vale? Muy facilita Venga No hagáis nada, por favor ¿De qué haría yo una tabla? Yo sé que esto va a sonar a ciencia ficción ¿Vale? Pero hay gente que llega por la tarde Tiene un horario Y lo cumple ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer Una tabla de organización del estudio Es lo que me toca No sé lo que dirá la orientadora Pero es algo que Yo, como no sé quién va a estudiar de aquí Yo le tengo que enseñar Que no queréis estudiar luego Pero por ustedes Pero si no lo hago Estoy engañando Si nos ponemos aquí a jugar O a lo que sea Estoy engañando No estoy enseñando Todo lo que os tengo que enseñar Bueno La voy a hacer Y luego la cambio ¿Vale? Voy a insertar una tabla Ahora lo hacemos todos juntos Dejarme que la haga yo Ahora lo hacemos todos juntos Paso a paso Insertar Ah no Está aquí en tabla ¿Veis o no? ¿No veis, no? Sí, tú Pero los del fondo ¿Sí veis? Fernando, ¿tú ves? ¿Sí? Pues quítate las gafas Yo veré cómo no ves Soy la marda Tabla Insert ¿Has probado las lentillas, Fernando? ¿No? Pruébalas O sea, yo me compré unas nuevas Perfect Yo que soy guapo Con gafas Sin gafas De cualquier manera Venga Voy a hacer una tabla Para organizarnos por la tarde Entonces tendría que tener La hora La asignatura Y lo que tengo que hacer ¿Algo más? Por ahora no No me voy a complicar Va a tener tres columnas Fila Tenéis seis asignaturas todos los días Yo cuando estudiaba de verdad Tenía que hacer algo de cada asignatura Ustedes flipáis mucho Y decís Yo no tengo nada que hacer en toda la tarde Mentira Pero bueno Vamos a suponer Mal supuesto Que hago cuatro intervalos de tiempo Cuatro paquetes ¿Vale? Yo cuando llegaba Me ponía las cuatro Yo lo digo siempre No hará gracia Pero me da igual Comía plátano Cagando Para que tarda menos En ponerme a estudiar Eso así No tengo que mentir Yo quería llegar Y ponerme Para terminar la osso por ahí Y poder hacer algo con mi vida Normalmente terminaba la osso Y seguía estudiando Porque yo quería sacar Diez en todo Pero yo voy a hacer Cinco filas ¿Vale? Título Yo no sé lo que es esto Lo voy a poner Yo lo voy a poner Y luego Estilo El estilo es lo más chulo Pone el que más os guste ¿Vale? Yo voy a poner por ejemplo La lista amarilla Insertar Uy, que cosa más fea ¿No? No me gusta Como ha quedado Bueno Para mí Lo más importante Que voy a aprender Es esto Lo voy a quitar No me ha gustado Voy a dejarlo del título Era Tres Columnes Y cinco filas ¿No? Y estilo Lista amarilla No le voy a poner Lo del título Insertar Aunque da igual Que si te pasas A otra página El título sale En cada página ¿Vale? Pero como no la vamos a hacer tan larga Mirarme Ustedes que Veis que hay aquí Tres celdas ¿No? Pues yo para el título Quiero una celda nada más Selecciono las tres Así ¿Lo veis o no? Le doy al botón derecho Y le digo Combinar celdas Combinar celdas La une en una sola Y pongo aquí Tabla De Organización Del estudio Se lo hice Y ya la he puesto arriba ¿Para qué lo pone otra vez? Lo sé Lo voy a borrar aquí Ahora voy a Uy ya me faltó una fila ¿Qué hago? Voy a meter una fila Le doy aquí al botón derecho Ustedes fíjense Que yo lo hago todo con el botón derecho Insertar Fila debajo Y ahora se me ha ido esto Uy Y ahora pongo aquí Hora O tiempo Asignatura Tarea Esto lo puedo coger aquí Porque el tiempo va a tardar a menos Y la asignatura también Tiempo Yo me ponía a las cuatro y ya estaba estudiando Me voy a decir Si tú estás loco Sí A ver Cojo Llego Como Descanso un poquito Y me pongo a estudiar Yo digo lo que me dice a mí el psicólogo ¿Qué le digo a los alumnos? Yo no sé A ver Sí sé Para mí Yo me organizo el tiempo muy bien Pero yo entiendo que la gente no llegue a su casa Se sienta a estudiar a las cuatro y termina a las nueve Lo entiendo Lo entiendo ¿Vale? Yo lo puedo hacer ¿Por qué? Porque tengo superpoderes Pero la gente normal no puede No No que tenga superpoderes Es que tenía ganas de sacar bien todo Estaba motivado O sea Esto es útil Esto además me gustaba Ya no era Estudiar No era ya Ni por estudiar Era Si tengo que hacer algo Lo voy a hacer bien Igual que Cristiano sale al campo Para ganar Aunque pierda Y lo da todo Pues yo igual La diferencia cuál es Que yo soy más guapo Pero ya está Y no tiene nada que ver con estudiar O con jugar fútbol Tiene que ver con que yo voy a hacer algo Y le voy a dar todo 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 Absolutamente todo No me va a quedar nada de mí No me van a poder decir Pues tú no has hecho suficiente No Yo he hecho todo lo que he podido Que alguna cosa me ha salido más Que la vamos a hacer Y ya os digo No tiene nada que ver con estudiar Tiene que ver con Comprometerse con tu vida No con la vida Con tu vida Es tu vida Esto es lo mío Yo tengo que estudiar ahora Me da igual que me guste Que no me guste Porque yo tenía siete asignaturas Igual que ustedes Y no me gustaban todas igual Entonces que a mí me daba igual Y los maestros eran cada uno De su manera A lo mejor uno me gustaba más Y otro menos Uno era más feo Otro era más guapo Me daba igual Yo tenía que estudiar Como el cristiano Que le ponen un defensor Que más le da Es la cara del defensor Lo que quieren meter go Saltárselo Como sea Venga ¿Qué asignatura tenéis? Vamos a probar Las asignaturas De la dificultad Lengua Tarea No sé que os han mandado De lengua ¿Qué os pueden mandar? Sintasis Poco es un Uber Ya está Nos reídense Y aquí esforzándome El complemento Memorizar Por ejemplo ¿Cómo se reconoce El complemento directo? Le pregunta ¿Qué al verbo? No Lo tiene sustituido Y ponlo José Luis Le dio Una hostia A Tristán Complemento directo Complemento directo La hostia Porque es lo que le da Yo lo paso pasiva La hostia Fue dada por José Luis A Tristán ¿Quién recibe? Tristán Complemento indirecto ¿Vale? El directo Es lo que tú das Una hostia O un regalo O un beso Lo que sea Peso menos O peor Y quien lo recibe Que es Tristán Es el indirecto Pues sintasi Memorizar Complemento directo Y complemento indirecto Con un ejemplo suficiente Y ahora Analizar No sé si os mandaron Analizar Cinco oraciones Y eso Yo lo voy a hacer De las cinco a las cinco y media Punto Pase lo que pase Que can mete ahorita al lado Me da igual Que estalla un volcán Me da igual Yo de cinco a cinco y media Voy a hacer eso Y cuando termine las cinco y media Ya terminamos Venga Cinco y media No sale el curso parpadeando Tío Me engaño un montón Asignatura Lengua Matemática Que es la que os gusta más Ejercicio de No sé que estaréis dando Probabilidad Tres Yo que sé Ponéis lo que tenéis que hacer Página 83 El 1 El 2 Y el 3 Venga Otra asignatura bonita Inglés Venga Inglés Uy La inglés Para estudiarlo precioso Inglés Yo hacía una cosa Que se llama Hoja de vocabulario Que yo me ponía Me cogía un folio Así Que para eso Se puede hacer una tabla también Esto no lo vamos a hacer Pero yo lo explico Para que veáis Yo me hacía mi tabla Dos columnas Y yo que sé Veinte filas Inglés Español Venga Palabra En inglés ¿Cómo? De letrea S A Guardar Otra ¿Cómo? K ILL Asesinar Hacer la morición Esas son las palabras que aprendéis Es una palabra un poquito más útil Esa palabra Sigo enrollándome Pero me lleva un pesadismo Word reference Si no sabéis alguna palabra No me usé el traductor O la madre que os parió Tenéis un diccionario Por ejemplo A ver cómo se dice ¿Qué? ¿Qué? Chope No sé si va a venir ¿No? Chopera No Guapo ¿Cómo es guapo? Good looking Handsome Pues yo la apuntaba Ya pero yo empapé Good looking Handsome Guapisión Guapisión Y yo tenía Oja así También me la llevaba a cagar Y la iba estudiando Ya no tenía mano Para tanto Iba siempre con el papel en la mano Me lo estudiaba Iba a recoger mi Nobel Inglés Que me llevaba a la Y luego ejercicio De la página Ejercíos Ejercicio De la página 4 43 Que ya iré ahí El 1 y el 2 Yo la apunto Y ahora Otra costa Venga ¿Qué más? Uy La última sale en negrita Bueno Venga Otra asignatura más Muy bonita Uy Esa es una asignatura Y que hace ahí en empresa Como que nada Ah hombre El currículum Venga Eso os voy a enseñar yo El próximo día recordármelo Con una plantilla ¿No? Con el ordenador Lo podía hacer Muy bien Eso lo tenéis que hacer Seguro Cuando vais a pedir trabajo Esto sale en negrita No me gusta Lo voy a cambiar Entonces La idea es hacerlo Pero hacerlo Comprometerse Voy a hacer esto Y lo voy a hacer todos los días Termino Yo terminaba Yo os digo Yo terminaba las 9 por ahí Para hacer nada de costarme Pero Yo termino Y luego hago lo que tengo que hacer Pero primero hago Refran Primero la obligación Y luego la devoción Primero lo que tienes que hacer Y luego lo que te guste Que no lo hacéis No pasa nada No os vais a morir Pero igual que no hay gimnasio Yo Yo soy muy dramático No No soy nada dramático No vas al gimnasio Y te quedas fumando En tu casa Y bebiendo alcohol Pues cuando tenga 40 años Estarás quemado Y eso porbo Yo con 50 49 Estoy medio bien No pasa nada Si pasa Si no estudia Pues Conseguirás un trabajo peor ¿Qué le vas a decir tú? Que esa va a ser Yo nada Que es así Cuanto más formación tienes Un trabajo mejor consigues Venga ¿Qué le vas a decir tú? ¿Qué le vas a decir tú? Que le vas a decir tú Tú